Con su permiso, presidente. Las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen. Según datos del Instituto Nacional de Migración, en el año 2012 los Estados Unidos repatriaron a México 369 mil 492 connacionales. Para el año 2013, el mismo instituto registró el ingreso al país de 332 mil 614 mexicanos repatriados a través de los nueve puntos de repatriación, ubicados en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora, estado del cual soy originaria. En el reporte se detalla que del total de mexicanos repatriados, 16 mil 853 son menores de edad. De esta cifra, 2 mil 834 se encontraban con algún familiar y el resto, 14 mil 19, fueron recibidos por el Instituto en calidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados. De la cifra total de menores de edad repatriados, 86 por ciento, es decir, 14 mil 530 son mujeres y el resto, 2 mil 323 son varones. El 14 de mayo de 2013, representantes de México y Estados Unidos se reunieron para delinear las condiciones en las que se realizará el proceso de repatriación de mexicanos y mexicanas, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos y su dignidad. Lo anterior se dio como seguimiento al acuerdo firmado el 17 de abril pasado entre la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a cargo de Janet Napolitano, y por parte de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ambas partes acordaron revisar los diferentes sectores de la frontera norte, así como el perfil de riesgo de seguridad para cada uno de los puntos de internación de los estados fronterizos, para orientar de manera adecuada y segura la repatriación a territorio nacional. Durante el encuentro binacional se planteó reactivar el programa de repatriación al interior de México, conocido como PRIM, que consiste en trasladar a los repatriados a través de vuelos al Distrito Federal. A través de este procedimiento, los mexicanos repatriados son regresados a sus estados de origen con la intención de que no sean víctimas del crimen organizado en los estados de la frontera norte. En relación a sus funciones, el Instituto Nacional de Migración señala que debe colaborar con otras dependencias y con la Organización Internacional para las Migraciones, y que son por supuesto los encargados de recibir a los connacionales repatriados, entregarles sus pertenencias, ofrecer servicios de vacunación, una consulta médica en caso de necesitarlo, otorgarles una constancia de recepción, proporcionarles alimento, un folleto informativo para que cada repatriado tenga conocimiento del procedimiento que se realiza. No obstante, todas esas situaciones que presuntamente contiene el programa PRIM, estamos convencidos de que la mejor manera de garantizar los derechos de las y los repatriados, que deben por supuesto asistir a todos los mexicanos que regresan a nuestro país, es que tales derechos deben estar establecidos en la misma ley, en este caso la Ley General de Población, para que no queden sujetos a la discrecionalidad de las autoridades que ejecutan el programa PRIM y sean garantizados plenamente sus derechos en el mismo momento que regresan a su patria. Por eso, nos congratulamos de que en esta reforma se considere el acceder a como un derecho y por supuesto un derecho humano además, acceder a la comunicación telefónica, recibir agua, alimentos, un espacio digno en seres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica, ser informado respecto a los diversos programas y apoyos que puede recibir, no ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de esos derechos, ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia, que se cuente con áreas específicas para que las mujeres y los hombres estén separados, que los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio digno en donde puedan permanecer cuando no son acompañados de sus familiares, que las instalaciones eviten el hacinamiento y recibir un trato digno y humano. Como pueden ver, estamos señalando situaciones básicas, mínimas que debieran garantizarse de por sí, pero bueno, sabemos las condiciones en las que se encuentran las estaciones migratorias de nuestro país, sabemos las condiciones en las que regresan nuestros hermanos mexicanos y mexicanas al país y por tanto consideramos necesario, indispensable que la ley garantice esos derechos y por supuesto la nueva tarea será vigilar, ser vigilantes de que esos derechos se cumplan a cabalidad y que quienes regresan a nuestro país no encuentren solamente hostilidad y desánimo, desempleo e inseguridad, que cuenten con mínimas condiciones para llegar a sus lugares de origen y hacerlo con seguridad en el marco del respeto a sus derechos humanos y a su dignidad. Muchísimas gracias. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.